Amigos, bienvenidos a Estilocracia. Recuerden que el estilo no es algo con lo que se nace, sino algo que se aprende con el tiempo y en el camino. Y en el camino, estilócrata, a veces nos engañan, por más inteligentes y precavidos que seamos. Querido estilócrata, Casi todo el mundo ha mentido a su pareja alguna vez, ya sea abiertamente o por omisión, en un momento u otro. A veces el engaño se hace consciente o inconscientemente, y las mentiras varían en importancia. Hay quien dice que si no hay daño, no hay falta, pero otras mentiras pueden tener un impacto devastador, como la infidelidad. Pero la intención de este video no es abogar por la perfección humana. No existe tal cosa. No somos moralinos. No venimos a juzgar a nadie, ni a decir que es bueno o malo. Más bien, el objetivo es dirigirse a aquellos hombres que buscan respuesta cuando sus parejas son crónicamente furtivas. Engañar es un tema amplio. Las razones son de lo más variadas. El aburrimiento que puede ofrecer una relación de tan largo plazo, la falta de afecto, o quizá ninguna de estas, sino que uno de los dos ha conocido a otra persona que ha hecho socavar su vida y sus sentimientos. Pero en la mayoría de los casos, la infidelidad sigue siendo el síntoma de un problema mucho más amplio, que tiene que ver con los dos. En definitiva, todos buscamos algo diferente cuando la rutina y la costumbre se ha impuesto, y parece que se ha acabado el amor. O hay casos peores, donde el amor nunca existió, y por eso, se busca tener a alguien más. Y hay muchos modos en que las mujeres buscan a otras personas, no solo la íntima. Quédate, y vamos a hablar de esto, punto por punto. La infidelidad femenina, es más peligrosa para la pareja. Debes saber que uno de los principales motivos que impulsa al hombre a cometer una infidelidad, es el deseo sexual, el atractivo de la otra persona. Esto significa que en muchos casos, no existe una gran inversión emocional. Se trata simplemente, de una aventura que no rebasa el plano físico. Sin embargo, en el caso de las mujeres, la infidelidad suele ser más peligrosa para la estabilidad de la pareja, ya que en muchas ocasiones, existe una inversión amorosa en la relación. La mayoría de las mujeres no buscan, exclusivamente, una satisfacción sexual, cuando deciden ser infieles, sino que quieren añadir, pasión y romanticismo a sus vidas. Esto hace que les resulte más fácil involucrarse emocionalmente, y poner en riesgo, la relación original. En efecto, estilócrata, si estás siéndote infiel, o a punto de serlo, la cuestión puede ser verdaderamente seria. Pero hay más engaños que las infidelidades, unos que van allanando el camino hacia el fracaso de la relación. Debes poner mucha atención a lo que vamos a revelarte. Podría salvar tu relación. O en el peor de los casos, hacer que te des cuenta que no debes seguir invirtiendo sentimientos en esa persona que ahora consideras tu pareja o tu posible pareja. Ponte cómodo, disfruta las imágenes y danos un like para que podamos seguir investigando en este paraíso de hombres alfa. ¡Comenzamos! 1. Las microinfidelidades Este tipo de infidelidades son muy sutiles y muy frecuentes. Es simplemente seguir el juego de seducción a alguien, dando a entender que está interesada. Un ejemplo, es ese típico juego de miradas o en imaginación, fantasear con otra persona que no es su pareja. Todas las mujeres lo hacen, incluso en las relaciones más felices. Ellas son coquetas por naturaleza y aún más si son guapas. Pero puede haber una diferencia entre esos cinco minutos extra perfeccionando su vestido, ese extra de maquillaje o esos dos toquecitos más de perfume que de pronto descubres añadiendo, ya que esto puede indicar que alguien a quien quieren impresionar va a estar alrededor. Pero esto no es exclusivo de una infidelidad, puede ser solamente que le gusta sentirse admirada. Muchas veces, esta práctica se da bien por el deseo de validación o de entretenimiento. En este tipo de situaciones, solo debes ser muy observador y cuidadoso. No la castigues por querer verse guapa y sexy. Sabes bien que a los hombres nos gusta que nuestras chicas se vean guapas. Sin embargo, no dejes de prestar atención si hay un momento en que lo hace más. O un día, en específico. 2. La física. No, no nos estamos refiriendo a la intimidad. Más bien, a empezar a tener contacto físico con alguien más. Por ejemplo, quedarse de ver en un lugar específico, como un restaurante a comer o un café, solo para charlar y conocerse. Quedar con una persona que le gusta o le atrae para hablar puede no verse tan grave, pero debes saber que debajo de esa inocente quedada hay una búsqueda de algo más. En realidad, este tipo de engaño puede ser común, pero se debe ser cuidadoso, ya que se suele empezar por aquí. Puede ser que te diga que ve a un simple amigo, pero podría ser que la amistad termine entre las sábanas, incluso las tuyas. ¿Cómo lidiar con ellos sin convertirse en un celotípico paranoico? Bueno, es muy sencillo. Tiene que ver con la confianza y con el interés de tu pareja en estar contigo o más bien seguir haciendo más y más amistades masculinas. Presta atención, estilócrata, si la segunda opción es el caso, entonces es que tu chica sigue sopesando querer tener parejas. Ya lo comprenderás en carne propia, pero cuando estás en una relación estable en tu trabajo, no sobra mucho tiempo para cultivar tantas amistades, solo las laborales y las de antaño. Y cuando se hacen nuevas, no se hacen para verse a solas. Se suele incluir a las parejas de ambos. No es machismo, es simple sentido común y lo mismo aplica al revés, por supuesto. Así que si tu chica suele tener muchos amigos hombres, debes ser muy cuidadoso. 3. La virtual. Hablamos de infidelidad cibernética o virtual cuando una persona ajena a la relación de pareja, de forma oculta y sin el consentimiento del otro miembro, se convierte en objeto del deseo sexual o amoroso de uno de los miembros de la pareja y se mantiene con este una relación o diferentes encuentros a través del mundo cibernético. El sexting, como se le conoce, es el intercambio de fotos o contenido erótico con una tercera persona. Intercambiar palabras que van más allá de una charla común le encanta a las chicas. Seguramente lo sabes. En muchas ocasiones, se comienza como un juego inofensivo y termina siendo mucho más que eso. Es importante recalcar que este tipo de encuentros no necesariamente se llegan a presentar en el plano físico y muchas veces solo se quedan en el terreno de lo virtual. Pero eso no hace que la conexión sea menos poderosa. Es más, podría incluso darse una relación entre dos personas que nunca llegan a conocerse, dañando en muchos aspectos la relación real. Sin embargo, puede dañar tu relación, pues la persona puede pensar o dedicar más tiempo a su amorío virtual o puede incluso intentar hacerlo real, lo que sucede la mayoría de las veces. Como tú sabes, muchos hombres no perdonan. 4. La íntima. Aquí empezamos a entrar en terreno pedregoso. Esta infidelidad es la más carnal y está comprobado que para los hombres es la más dolorosa de todas. En una encuesta, las mujeres confesaron que muchas veces su pareja no les satisface en ese terreno, con lo cual tienen que buscarlo fuera. Pero se ha comprobado en estudios que en realidad este tipo de infidelidad en la mujer no está del todo clara, ya que se sospecha que va más allá del acto sexual y su satisfacción carnal en sí. Lo que sí es verdad es que tener ganas o no de tener sexo con su pareja también es un factor importante. Cada persona es diferente en lo que a la líbido se refiere. Es obvio que las mujeres que tienen poco deseo sexual serán menos propensas a ser infieles y las que lo tengan alto pueden verse tentadas a hacerlo especialmente si sus necesidades no se satisfacen repetidamente con su pareja. 5. La emocional presta atención ya que se ha demostrado que esta infidelidad es la más peligrosa en las mujeres ya que puede ser la principal razón de todas las anteriormente mencionadas. Se empieza por la necesidad de cubrir una parte más emocional y afectiva que solo pasarla bien o tener sexo con alguien más. Y aunque es verdad que todos los seres humanos tenemos necesidades afectivas muy básicas como amar y ser amados las mujeres son mucho más vulnerables por naturaleza en este tema. Ellas aman sentirse amadas. Es por eso que si sienten que su pareja las descuida constantemente o simplemente ha dejado de cuidarlas en el terreno afectivo terminarán siendo infieles. Además dado que están muy vulnerables por la falta de cariño no solo te engañarán de manera recurrente para llenar ese vacío terminarán enamorándose de alguien más. Amigo estilócrata dinos qué te pareció esta información déjanos tu opinión en la caja de comentarios y no olvides darle clic a la campanita para que sepas cuando subimos un nuevo vídeo nos vemos la próxima